Gracias por continuar junto a nosotros. Usted está viendo Express News Noticias. Más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año. Esto según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Esto equivale a que alguien se quita la vida en promedio cada 40 segundos, pero esta cifra tiene un trasfondo más grande. Según investigaciones que recopilan datos de esta problemática, hay indicios de que por cada adulto que murió por suicidio puede haber más de 20 personas que intentaron suicidarse. Se realizó por estos días el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, jornada que tiene como objetivo crear conciencia de que el suicidio se puede prevenir. ¿Pero qué dicen las cifras en Inglaterra y Gales? Según la Oficina de Estadísticas Nacionales ONS, en estos dos países se registraron 5.224 suicidios en el último año. Y esta cifra puede ser superior debido a los retrasos en el registro durante la pandemia del coronavirus. Y es por eso que vamos a hablar con la experta, la investigadora Nancy Liscano, logoterapista y directora de Boades en el Reino Unido. Nancy, bienvenida. Gracias por atendernos a esta hora y cuéntenos, Nancy, cómo está esta problemática en las Islas Británicas y sobre todo también con la población hispana. Gracias por atendernos a esta hora. Gracias, Orlando. Sí, realmente es una de las situaciones que hay que seguir hablándola y sobre todo haciendo programas de prevención y de intervención. Por eso estamos en estas dos semanas trabajando con todo el equipo en lo que es prevención y sobre lo que es el suicidio. En Inglaterra, en los últimos años con la pandemia, se han reportado que por día se han suicidado 20 personas entre los 45 y 49 años, son los datos y hombres. Pero también por la pandemia se han venido registrando un mayor número de intentos de suicidio que donde registramos con las organizaciones que hacemos atención en crisis o cap lines. Nancy, las tasas de suicidio según la ONS, que es la oficina que recupera estas cifras cada año, indican que ha disminuido un poco en comparación con el año previo a la pandemia. Pero al parecer esta proporción obedece a que muchos de estos casos no se han registrado debido al retraso que hemos tenido por la crisis sanitaria. ¿Cómo están las cifras, Nancy? Mencionábamos hace algún momento algunas, usted estaba dándonos algunos detalles, pero lo que preocupa, tengo entendido, es que por cada suicidio hay más de 20 personas que estaban intentando quitarse también la vida. Sí, en efecto, el número de personas que han reportado o que hemos recibido en crisis ha aumentado. Ha aumentado por el nivel de ansiedad y sobre todo por la falta de atención en los servicios médicos, porque nos hemos enfocado mucho en lo que es la atención con el COVID y las situaciones de salud mental, que son situaciones, muchas de las razones por las cuales una persona se impulsa a suicidarse, pues han sido un poco desatendidas como otras de las enfermedades que muchas personas en este tiempo han tenido que lidiar. y muchas de estas ha sido la salud mental. Por lo tanto, el número de personas que han intentado suicidarse la vida en este momento de pandemia ha aumentado. Por supuesto, creo que todos estos registros no están update. Sin embargo, nosotros somos una organización que estamos en una federación que se llama IFOTES, IFOTES, Federación Internacional de Teléfonos de Emergencia, y con quienes estamos trabajando lo que es prevención del suicidio, hemos encontrado un gran número en el aumento de las cifras por este tiempo. ¿Quiénes se quitan más la vida, Nancy, en proporción, los hombres o las mujeres? Los hombres, Orlando. En las estadísticas está que desafortunadamente son más las personas masculinas, hombres, quienes hacen el acto, ¿no? Quienes lo llevan ya y terminan. Y estamos viendo que es en un periodo o una edad de entre los 45 a los 49 años. Y también decirte que en el nivel de adolescencia también se han aumentado las cifras de suicidios más en los últimos años. Ustedes reciben diariamente personas con esta problemática, Nancy, y nos imaginamos que están recopilando datos, cifras, del por qué estas personas quieren quitarse la vida. ¿Cuáles son los motivos que llevan a las personas a acabar con su existencia? Bueno, como te decía, hay un factor determinante que es la salud mental, es decir, situaciones de enfermedad que muchas veces no están siendo diagnosticadas a tiempo o los tratamientos son muy deteriorados. Por otro lado, también, muchas de las personas es porque han perdido el sentido a la vida. Se sienten perdidos y se sienten agobiados y no encuentran sentido a la vida. Es una situación que la que le llamamos el síndrome de enógeno. Es que están en un vacío existencial y por esta razón cualquier situación que viven la convierten en una razón para no vivir, porque no tienen un para qué, no lo descubren, no lo tienen claro para qué vivir. Así que estas dos razones particularmente son las que más hacen que las personas tomen esa acción de suicidarse. Por tercer aspecto, también creo que de las personas que llaman, es el nivel de tensión tan alto por situaciones o problemas que no han podido resolver y que están solos y no han pedido ayuda. ¿Por qué hablar de salud mental, Nancy? Sigue siendo un tema tabú. La gente a veces desconoce que hablar con alguien de este tema puede ayudarlo a cambiar de padecer. ¿Por qué es un tabú? Bueno, realmente todo el tema de la salud mental ha sido muy joven. Estamos hablando de, para mí, 200 años es algo pronto y por lo tanto hemos tenido que avanzar a quitarnos muchos estigmas con relación a lo que es la salud mental, lo que es la parte de la inteligencia emocional, de cómo funcionamos y por supuesto que con todos estos estigmas y todas estas mitologías que hemos tenido culturalmente por años, pues tenemos algunas ideas irracionales con relación a lo que es el cuidado y la identificación de la salud mental. Así que hemos estado en un proceso psicoeducativo, un proceso de ir evolucionando en lo que es la salud e integrar la salud mental en la salud física o la salud física con la salud mental. Así que muchas personas por años han tenido que ocultar, no hablar del tema, porque han sido, digamos, como escuchado o han escuchado algunos conceptos que no son reales. Hablar de locura o hablar de que perdió la cabeza o hablar de escrisofrenia o hablar de una depresión es como sentir un vocabulario demasiado fuerte que no les gusta abordarlo por el miedo a desconocer lo que es. Entonces, creo que es un tema que necesitamos seguir trabajando para acabar. ¿Qué es lo que aconsejan ustedes que son los expertos, Nancy? Comunicación con la familia, un amigo, un colega, un psicólogo, un psiquiatra. ¿Cuál es el primer paso para romper esta barrera y evitar quitarse la vida? Bueno, creo que lo primero que nosotros necesitamos hacer es comenzar a promover la salud emocional. Necesitamos seguir haciendo escuelas en salud emocional, apoyo personal, que es prevención. De esta manera, a la vez, ir fortaleciendo en nosotros las capacidades de resiliencia y aumentar el nivel de tolerancia a la frustración. Uno de los grandes motivos de temas de suicidio es el bajo nivel de tolerancia a la frustración, el saber que existe el sufrimiento y que lo podemos manejar. Es cuestión de aptitud. Y también lo otro es que cuando sí ya estamos en una crisis, es importante observar que la persona cambia y, por lo tanto, no acosarla, pero sí acompañarla de tal manera de que en alguno de los momentos que nos dé la oportunidad poder darle la ayuda correspondiente con un profesional que pueda hacer psicoterapia y, si la situación sigue, hay que ir al GP. Hay que llevarlo al médico y el médico necesita hacer una valoración para remitirlo a las agencias pertinentes. Nancy, a nosotros nos encantaría quedarnos acá a la hora completa hablando de este tema que es sumamente importante. Tendríamos que mencionar, por ejemplo, cuáles son esos primeros indicios que alertan a un familiar o a un ser querido cuando alguien quiere o desea quitarse la vida y uno lo desconoce. Todos esos temas son sumamente importantes. Ustedes, me imagino, Nancy, están haciendo un ciclo de conferencias, varias actividades en torno a la Semana de la Salud Mental que se llevó a cabo hace poco, al igual que este que está hablando de la prevención del suicidio que se registró el pasado viernes. ¿Cuáles son esas actividades, Nancy? ¿Dónde podemos participar? ¿Qué charlas tienen ustedes programadas por estos días? Bueno, vamos a tener el próximo jueves un live hablando sobre y qué de los que nos quedamos. Quienes han vivido estas experiencias de suicidio, algunas personas que van a comentar la experiencia sobre qué fue lo que vivieron y de qué manera estas experiencias ayudarnos a ir detectando y dándonos algunos tips de cómo manejar situaciones cuando estamos cerca de una persona que piensa suicidarse. Esta charla la estaremos nosotros anunciando a través de nuestros portales, al igual que nuestras redes sociales. Nancy, usted ha sido muy gentil. Gracias por atendernos a esta hora y estaremos muy atentos con relación a la prevención del suicidio. Una cifra aterradora si se tiene en cuenta que son más de 700 mil personas que mueren cada año por esta causa según la OMS. Gracias, Nancy, por atendernos a esta hora. Con gusto. Vamos a un corte. Usted está viendo Express News Noticias y ya regresamos porque tenemos más para usted.